¡Buenos días! Bueno, nos encontraron movidos por acá ahorita, disfrutando lo que estábamos platicando acerca de lo que es la risoterapia y también hasta nuestra siguiente invitada, estaba de una sola carcajada. ¡Qué barbaridad! Ahí se te olvida la parte psicoterapeuta domicilio. Sí, eso es psicoterapia, eso es buenísimo. Ya nos están haciendo una sesión por acá, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a platicar con esta estimada psicoterapeuta, Astrid Vendajeño, con ella vamos a platicar acerca de cómo manejar la autocrítica. Ah, muy interesante, ya me acordaste de algo que dicen los judíos, los judíos tienen, bueno, no los judíos, pues todo el pueblo en esa zona, de que cuando vos te dicen algo que es una crítica no lo toman mal, lo toman como circunstancia que vos estás fallando y que tenés que poner en práctica para mejorar. Estimada Astrid, buenos días. Buenos días, buenos días, estimados. Sí, vamos a hablar del tema de la autocrítica y quiero que lo veamos desde la parte psicológica y emocional, cómo funciona, para qué sirve y de qué manera se puede implementar sin que sea negativo o tóxico. Ok. Saludable y llevarla al extremo de hacerte daño, en el sentido emocional y psicológico. Porque es saludable, digamos, por ejemplo, hacer una autoevaluación y decir, bueno, me toca evaluarme, me toca hacer conciencia de mis errores, me toca tomar en cuenta todas mis acciones para ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y mejorar. Este proceso de crecimiento personal que se da en la psicoterapia también, se da en todos lados, se da en el coaching, se da en la psicoterapia, se da en diferentes aspectos en donde vos estás creciendo, ¿verdad? Entonces, sí, la autocrítica es importante para poder crecer y para poder darte cuenta de alguna manera en que cuáles son tus puntos débiles y cuáles son tus puntos fuertes y de ahí avanzar hacia otro, hacia una zona de aprendizaje. Porque las personas que no tienen este mecanismo de autoevaluación no crecen de la misma manera que lo hacen las personas que implementan la autoevaluación. Cuando digo autoevaluación, digo a conciencia, ponerte a pensar qué cosas estás haciendo bien y qué cosas estás haciendo mal y qué cosas tenés que aprender a escuchar a los demás y qué cosas tenés que aprender a escucharte a vos mismo y hacer un equilibrio entre esas dos cosas. Porque la autocrítica negativa es cuando vos solamente te estás escuchando a vos mismo tu voz que te dice que estás mal, que estás mal, que estás mal y te señala únicamente lo negativo. Y ese mecanismo de autocrítica negativa viene a partir de diferentes eventos o situaciones de tu vida que no te dejan, digamos, tampoco ver tus potencialidades o ver lo bueno que tenés también. Porque hay que hacer un equilibrio entre lo negativo y lo positivo, no solamente señalar lo malo. Cuando una persona, y la primera señal, ojo al dato, la primera señal que vos tenés en una persona que es muy autocrítica negativamente, es que te va a exigir de la misma manera en que ella o él se critica. Entonces, las personas que generalmente te andan viendo lo negativo, las personas que generalmente siempre están señalándote que tenés que mejorar esto, que tenés que mejorar lo otro, sin tener, digamos, la autoridad moral, por así decirlo, ¿verdad?, de señalártelo, es porque esa persona también se autolesiona. Y son autolesiones emocionales, psicológicas que se hacen a sí mismo y que después las proyectan en los demás. Entonces, tenemos que entender esta parte porque hay que ser compasivos con este tipo de personas y entender desde qué punto te están hablando para no tomarlo personal. Es muy interesante lo que estás mencionando porque acabas de decir el saber entender desde qué punto te están hablando, el conocer a la persona, el saber por qué te lo está diciendo y el que también vos entendás que tenés que recibir para crecer, para mejorar, para formarte. No solo en la vida, perdón, no solo como persona, no solo como en la confianza, sino también en lo laboral, en lo familiar, en el matrimonio, en la relación como padre, en todos los aspectos muy importantes esto. Ahora, vos decías que esto es obviamente para que nosotros sepamos también cómo manejarlo, porque hay una gran diferencia, lo acabas de decir. Una cosa es con aquella frase muy peculiar que todo el mundo dice, te vamos a dar una crítica constructiva. Eso no existe. La autocrítica creo que está más propio. O es crítica o es una observación. Correcto. Entonces, hay que saber diferenciar. Hasta el diccionario de la Real Academia Española tiene semánticamente la diferencia entre un comentario, una observación y una crítica. Así es. Hay una muy buena separación en esas tres palabras. Semánticamente hay una diferencia sumamente abismal que tiene una pequeña línea que las diferencia. Y es que el comentario, por ejemplo, puede ser general. Los comentarios pueden ser, a nivel de la Real Academia, como te digo, el significado de un comentario es un mensaje que da un feedback o da una retroalimentación acerca de lo que está sucediendo a tu alrededor, por ejemplo. Así es. Una crítica puede ser un señalamiento que es distinto, de algo. Puede ser positivo, puede ser negativo. Así es. Y, ¿cuál era la otra que te dije? Comentario. Comentario, observación. La observación viene siendo como identificar. Más que señalar, más que dar una retroalimentación, estás identificando en el otro o en la otra ciertos puntos fuertes o ciertas debilidades. Entonces, sí es importante notar estas diferenciaciones porque para ser autocrítico tenés que, indiferentemente, señalarte de algo. Y hay quien verla. Y ahí es donde la persona autocrítica es ya se está poniendo el dedo hacia sí mismo. Entonces, la autocrítica es me estoy señalando esto, esto, esto y lo otro. Entonces, desde ahí, ¿qué estás pasando en tu mente psicológicamente? Te estás juzgando injustamente porque de todo lo que vos haces y de todo lo que vos decís, tenés una historia, tenés un background, hacés las cosas de una cierta manera diferente a los demás porque también tenés una vida. Tuviste una vida, tuviste un pasado, tuviste una historia, tuviste acostumbres y tuviste hábitos diferentes a las otras personas. Y te forma una barrera con la persona que te lo está diciendo. Porque te vas a juzgar simplemente, evalúate. Porque el punto medio entre la autocrítica y la autoevaluación es la autoestima. Así es. Es la autoestima. Entonces, si vos sabes diferenciar que tu autoestima está baja es porque te estás autocriticando, te estás señalando, te estás juzgando injustamente sin darte cuenta de dónde viene toda esa conducta, de dónde vienen todas esas actitudes y de dónde vienen y por qué eso es así. Y las personas generan esta crítica externa y después comenzamos a ser simplemente reproductores de estas críticas a nivel interno. Y eso tiene que ver con un tema de vulnerabilidad y tiene que ver también con un tema de ser susceptible a lo que dicen las demás personas. Y es la parte que acabas de mencionar, la autoestima, la confianza, el amor propio. Y él es haciendo un filtro de cada uno de esos comentarios. O sea, si vos te dicen algo es quitar lo malo, quedarme con lo bueno, hacer esa parte para mejorar. Pero eso lo he aprendido con las diferentes formas que uno va recibiendo esta autocrítica. Exactamente. Es que los comentarios que vienen de afuera son positivos cuando vos lo tomás para una autoevaluación y no para una autocrítica. Ahora sé la diferencia. Así es. La diferencia es que me autoevalúo, reflexiono, lo analizo, lo tomo para mi bien, tomo lo positivo y lo negativo pues lo dejamos a un ladito y avanzo, mejoro y comienzo a verificar cómo voy a implementar mis conductas y cómo las voy a ir cambiando poco a poco. Poco a poco, ojo, esperar que tú mismo te exijas que de la noche a la mañana vas a cambiar, eso a mí me sonaría muy raro. Todo es un proceso. Puede ser como defensa, como arma para hacerlo por obediencia, pero no porque creo y confío en que lo estoy haciendo. Entonces, si vos estás tratando de cambiar o para complacer a alguien más, eso no es un proceso auténtico de cambio. Si te vas a autocriticar, ok, te vas a señalar, pero la autocrítica generalmente no tiene buenos resultados. Lo que tiene buenos resultados es una autoevaluación sincera y honesta contigo mismo para que puedas en un proceso de cambio notar qué cosas son las que tenés que ir transformando. Y no solamente desde la conducta, sino desde tus propias creencias, de tus propios pensamientos que te llevan a actuar de esa manera. Porque si no hay un cambio interno, no hay una... ¿Cómo se va a manifestar? No lo manifestaron en tu entorno y obviamente no puedes cambiar. Este tema es muy bueno, pero también se va a hacer el tiempo. Y por eso te quiero que le digan a nuestros amigos inteligentes cómo se pueden contactar para que ellos puedan tener, obviamente, esta ayuda, porque es muy importante. Es la única manera de poder superar ciertas barreras y ciertas situaciones que podemos estar viviendo. ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, en mis redes sociales, Astria Bendaño Psicóloga, mi página web, astriabendañospsicóloga.com. Estoy atendiendo en Altamira de lunes a sábado, 8 de la mañana, 5 p.m. ¿Verdad? Mis números de contacto, 5809-3547. Y esta mujer va para toda Nicaragua. Oiga, usted se me aclaró. Vamos para Granada. ¿Va para Granada? Sí, atender a Granada. Tremendo, entonces, ya me hubiera esperado. Se hubiera ido con Astria y va para Granada. Gracias, Astria. Muy amable, ¿viste? Siempre un gusto tenerte por acá. Pongo mucha atención de esa autocrítica. Y qué mejor que tenga la forma de cómo manejarla con expertos en la materia. Como nuestra invitada, la fisioterapeuta, mi estimada psicoterapeuta Astrid Bendaño. ¡Nos vamos! Los esperamos mañana viernes, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Que usted tenga feliz día.